Sin camisa, sin camisa Sin camisa, sin camisa ¡Haga la pro! Llegó Maleo Quechugar Llegó Maleo Quechugar Me habían puesto los frenos Porque vamos a quedar más estéril El diablo, quedaste calladito, papá, ¿qué pasó? ¡No, camarada! Es que yo tengo un plan Yo tengo un plan Cuando él ha puesto, sí voy a llegar hasta allá Tiene un plan, dice, cuando ya esté más liso Para malmatarse más rápido ¡Ven, camarada! Dale, el diablo, si yo sé que... Dale, Miguel Pero esta es la definitiva, ya Esta es la definitiva Diablo, diablo Hasta que yo no está cerca, vamos a llegar Diablo ¿Será este caso de atrás para la entrada de Baconi? ¿Baconi? Sí Para que se emocione, nano ¡Miki! 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 Ya puedo no ver Yo me preguntaba por qué había quedado quietecito Miguel Miren la chimpinilla Y yo solo le dije porque yo era viejo No, mi camarada, si esto no es Con razón ha quedado quietecito No creo que... Mierda, camarada ¡Huela! Y el otro lado, el otro lado ¡Huela! El arruinado, espérate, a ver, te espero ¡Dale! Quítate, escúchate más allá Que ellos van a llegar hasta los secos Dale No, pero hasta los secos Sí Acuérdate por allá Ya se acabó el show, señores Ahorita vamos a llegar hasta las otras cultas Ahorita ve la verdad, ya de todo ¡Hoy sí! ¡Diablo! Está viendo la realidad ¡Diablo! 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 Es que no tiene frenos ¡Diablo! 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 ¡Voy a bajar todos los santos! ¡Diablo, diablo! ¡Diablo! ¡Vamos, aguachuca! ¡Diablo! ¡Hoy sí! ¡Quinietos! ¡Hasta allá! ¡Diablo! 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 ¿Qué pasó, pues? ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Ahorita no! ¡500, papá! ¡500! ¡500! ¿Cuánto se va a hacer? ¡500 le da el podio, papá! ¡Papá! ¡El aire acondicionado, camarada! ¡El aire acondicionado, güey! ¡Ay, yo quiero ver al camarón! ¡Ah! 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 ¡Calma! 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 ¿Ustedes tienen hijos ya? ¡Pero primero te enseñan a aprender a bicicleta porque no puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Bicicleta! ¡No Anduviera la moto! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! No puedo! ¡No! ¡Tiene 40 años! yo tengo miedo a la garza que me dé una prueba en los secos así como como aquel diablo para el desequilibrio y el diablo por culpa la rega de diablo qué vergüenza diablo metido vamos a parar la fábrica de los cojones es que esto lo tenemos que grabar bien bien porque está la caída del siglo procura abrir los pies cuando la misión es parar la fábrica es la prueba nosotros somos un salvavidas ay gracias Don Johnny chale 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 pesa hermano pesadito hermano ya vi mucho come Don Johnny estos shorts les vamos a llamar para la fabrica de chale chale en el lomo chale 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 Va a tener que ser como nosotros, hermoso y cholo. Y si probamos con la de POP. Es que se vio que ha chutado que ya tenga el robo. Peligoso la piedra esa. Se coló las patas alabas y para arriba. No hay pecha de aquella gran roca, es peligroso. Ya de pozo hablamos esta. Anda a traerla del POP. Otra pozolebra, trajete. Avienten eso, la chatarra. Esa creo que sí. Yo creo que con esta sí se puede. Con esta sí se puede, cámara. Vamos, diablo, con esa sí, diablo. Vamos, diablo. Con esa tiene mejor la llanta. Vamos, 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 vamos. Mira, esa tiene hasta diablo. Y se cae de lado también. Vamos, diablo, vamos, diablo. Con esa sí, diablo. De tus hijos no te preocupes, diablo. Sí, con mi hijo no te preocupes. Nosotros te vamos a ayudar. Vamos, diablo, 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 diablo. Hijo, tenía freno para frenar. Con esa sí, diablo. Con esa sí, diablo. Llego, sí. Llego a matarlo. Quítate, quítate. Quítate. Quítate, quítate. Quítate, bicho. Vamos, y tenemos dos llaves. Ya acabamos una, ya. Uno trajo otro, uno trajo otro. Vamos, diablo. Te agarra los dedos. Sí, dioparte. No, es que hombre, me agarre aquí. Mira, bebé. Mira, de todos estos robos. Pero, a propósito, lo hiciste para parar la fábrica de niños. Joder. Dale vuelta, niño. Ya, ya, para. No, sí, sí. Comprá tele. La cadena, la cadena. No, sí, está manejando la busa. Es cierto, man. Espere, me voy para allá. ¿Lo apostaste? Sí, al pollo le doy 500. No, hijo, el más sagrado me debe. Lo más sagrado me debe. Imagínate a quién le fuiste a abrazar el nance. ¿Quién quiere un reto? Desaltar y agarrarse de ahí. Díselo a Jocelyn que ella no dice. Imagínate que apenas va agarrando la pobre bicicleta y ya la arruinaron. La misión es llegar. La misión es llegar. Las bichas hasta que llegaron y se acudaron. No, bien, viera. Que no le dejo, pey. Que no le de respeto. Oigan, bien, ¿cómo están las cosas? Otra vez. La misión es que no le dejo. La misión es de nosotros porque pasan los lados. es que se quedó de respeto del chile pero está bueno un favor lo hicieron porque muchos niños tienen este desgraciado vamos a chugar vamos a chugar vamos a chugar ahí va a quedar dale papi y ahí nomás llega vaya bebé lo he hecho lo he hecho chugar hasta llegó sí ya no va a tener vamos a ver vamos a ver cómo su trayectoria va a ser va pues prepárenlo bien más chance que voy a poner a carrera este maestro ya va a llegar ya me lo he dejado poner con la cámara va a pasar pero la bicleta es que la bicleta va a caer al agua dale chugas otra vez espere espere acá va